Pedro González Kun, productor de Frágil Equilibrio, ganador al Goya este año a mejor largometraje documental. Te hemos pillado corriendo porque esta es una semana en la que estáis liadísimos. Antes que nada quiero preguntarte cómo es la resaca de los Goya, la has pasado, la sigues teniendo. Muchas gracias Pablo por esta entrevista. Yo debería estar en Los Ángeles porque vivo allí y bueno, me saqué el billete para una semana, pero dar las circunstancias y lo que pasó pues tuve que alargar una semana más. La resaca, pues mira, todavía tengo la voz tocada como puedes ver, ya la tengo mejor, pero vamos, nunca he tenido la voz así durante una semana. O sea, ha sido algo tremendo de lo que chillamos, lo que festejamos y bueno, pues por la alegría que ha sido, que ha sido enorme. Después de tres años de duro de trabajo y sobre todo no eso, sino la cantidad de gente que hay detrás de este proyecto, desde los técnicos hasta los seguidores, hasta los espectadores que hayan en las salas y bueno, podría seguir así y no terminaríamos nunca. Bueno, en palabras de Guillermo a la hora de recoger el Goya, estáis en cinco continentes. Explícame un poco esto. Estamos en cinco continentes y Frágil Equilibrio surgió a través de una entrevista a José Mujica, que es el hilo conductor, el hilo narrador de la película y esto sucedió porque Guillermo se fue a Uruguay por unas circunstancias, bueno, entre ellas su hermana Marina, que es el motor por el que sucedió Frágil Equilibrio, vivía allí. Entonces Guillermo se fue a Uruguay y entonces conoció la figura de José Mujica y entonces Guillermo, que es un tipo muy testarudo, se le metió en la cabeza y dijo, tenemos que hacer algo sobre este hombre porque su mensaje nos representa y además de ello, creemos que el mundo tiene que conocerlo. Entonces, bueno, pues todo surgió a partir de eso e hicimos esa entrevista, estuvimos seis meses detrás de José Mujica, hasta que al final fuimos a la chacra a darle el dosier del proyecto y a convencerle a él y a su mujer y él aceptó. De muchos proyectos cinematógrafos que recibió, de muchas ofertas, escogió la nuestra, entre otras, Mircus Túrica, por ejemplo, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, digamos que fue el pistola de salida de Frágil Equilibrio y nos encontramos con un material espectacular y entonces empezamos a ver cómo podíamos estructurarlo. Ya teníamos algunas ideas que ya le contamos a Mujica por las cuales él aceptó hacer este proyecto, pero es verdad que, bueno, un poco el guión se ha ido construyendo sobre la marcha y, bueno, entonces, básicamente las tres patas que sujetan Frágil Equilibrio, aparte de la cuarta, que es José Mujica, la más importante, pues decidimos contar tres historias, tres historias llanas de, bueno, en las que el espectador se pudiera haber sentido identificado y, sobre todo, el mensaje de José Mujica, ¿no?, para ilustrar ese mensaje tan importante y esa gran responsabilidad al mismo tiempo, porque, claro, teníamos ese mensaje ahí y decíamos cómo vamos a hacer esto, ¿no?, cómo vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, Guillermo, muy inteligentemente, se le ocurrió rodar en tres continentes. Entonces, digamos que Mujica ya era América Latina y Europa decidimos contar una historia sobre los desahucios, sobre la gente desahuciada y todo lo que hay detrás de los fondos buitres, fondos de inversión, bueno, que quitan las casas, etcétera, etcétera. Y esa era una de las historias. La otra historia era sobre la inmigración, continente africano, en Nador, Marruecos, África, y es Montegurugú, concretamente, pues una comunidad de subsaharianos a punto de cruzar la valla, la valla de Melilla, y, bueno, esa era la segunda historia. La tercera historia sucede en Japón y es la historia de unos salariman. Los salariman son los ejecutivos de cuyo blanco, japoneses, esta gente que trabaja 20 horas al día y, bueno, no sé si sabéis que hay un indicio enorme de suicidios en Japón. Y, bueno, pues estas tres historias son las que armaron frágil equilibrio y luego en edición nos dimos cuenta que nos faltaba material. Entonces, se nos ocurrió hacer dos procesos diferentes, tres, diría yo. Uno es las secuencias globales, que básicamente lo que hicimos es hacer un briefing extendido de tanto de contenido como de forma de cómo tenían que ser esas imágenes. Entonces, empezamos a tirar de productoras de amigos por el mundo, en concreto seis países, a ver si me acuerdo bien, Hong Kong, Doha, Qatar, Estados Unidos, Los Ángeles, México, DF, México, Londres, Chile y creo que me dejo alguna más. Pero, bueno, básicamente esas son las principales. Entonces, rodaron para nosotros y les dijimos, pues un poco, cuál era la línea a seguir y tanto técnica como de contenido, como te decía. Entonces, bueno, eso enriqueció muchísimo el proyecto a la hora de ilustrar este mensaje, porque para nosotros es frágil equilibrio, es un mensaje. Y luego, bueno, hicimos otro proceso de secuencias del terror que al final no acabó entrando tanto, que eran imágenes de guerra. No sé si recuerdas al ver la película cuando habla al final del todo Mujica sobre el odio, el amor. Cuando habla del odio se ven imágenes en ruinas de ciudades destrozadas y tal. Y luego, la tercera vía, un poco, pues imágenes de archivo. Imágenes de archivo que hay muchísimas, como lo has visto, tanto de desahucios, tanto de desahucios, la valla Melilla, Japón, ¿no? Japón sí que lo rodamos todos nosotros. Y luego, bueno, Get Images, hay algunas cosas, pues, de repente, de cuando bus, ¿no? En Estados Unidos. Históricas. Les perdona las imágenes de la valla de Melilla por la noche, de seguir saltando, la verdad que es un escalofriante. Son espectaculares, la verdad que sí, o sea, son terribles. Sí. Pero esas nos las ha cedido la Guardia Civil. Es curioso, porque cuando fuimos allí huíamos, en cierto modo, un poco de ellos, ¿no? Porque es muy, muy complicado llegar al Monte Gurugú. Y digamos que son un poco los alis, que es la parte del ejército marroquí que se encarga de proteger la valla, y la Guardia Civil del lado de España, digamos que eran un poco nuestros enemigos, por ejemplo, de alguna manera. Claro. Y nos las sacaron cediendo ellos, cosa bastante curiosa. Pero sí, son bastante espectaculares, la verdad, es mucha gente luego, después de la película, la verdad que se queda con eso. No todo el mundo, hay gente que le gusta más, no que le gusta más, sino que le impacta más, pues, a lo mejor, Japón. Pero sí, la verdad que esas imágenes son fuertes. De todas formas, sí, obviamente, sin destripar nada, por si hay alguien que no lo ha visto todavía, que ahora te preguntaré, que también nos digas un poco en qué sala se puede ver, aunque bueno, está una lista completa que las pondremos, pero el final, ahí esperamos. Sí, creíamos que era algo muy importante, porque la primera edición que teníamos era mucho drama, era mucho drama y bueno, al final el mensaje de Mujica es ese, ¿no? Es, bueno, no podemos cambiar el mundo exterior, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese pensamiento, se colectiviza y es la manera, la esperanza de un poco cambiar, cambiar el mundo y cambiar esta sociedad y, sobre todo, cuidar este barco, ¿no? Un flágil equilibrio es una metáfora en la cual Mujica compara el planeta con un barco que va navegando por el universo y lo estamos corrompiendo, lo estamos corroyendo, entonces tenemos que salvarlo. Entonces, sí, era muy importante tener un mensaje de esperanza al final y yo creo que está bastante logrado y es lo que hace que, bueno, cuando sales de cine, pues sales con una sonrisa y con ganas de vivir, ¿no? Hay una frase que dice Mujica en el documental que a mí personalmente me gusta mucho, dice, el mundo vivo y hablo de la vida en general es una cosa, es como una cosa frágil. Hermosa, navegando por el medio de la soledad del universo. Efectivamente, sí. Me has contado un poco la historia de Guillermo, que va para allá, que conoce a Mujica, pero más allá de todo eso, ¿por qué Mujica? ¿Por qué Mujica? Pues porque, como te decía, cuando llegó Guillermo, escuchó su mensaje y es que era un mensaje tan valioso en estos, como dijo Guille el día de los Goyade, gracias Mujica por arrojar luz en estos tiempos de oscuridad. Y un poco esa frase resume, porque Mujica, porque su mensaje es tan potente, es tan universal, tan humano, que pensábamos que nada cobraba más sentido, ¿no? Que empeñar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo de trabajo que en intentar lanzar ese mensaje, darle más voz, más visibilidad. Es que el documental habla de lo humano, de lo concreto, sin embargo, ¿cuánto de política puede haber? Bueno, mira, eso es algo interesante. Por supuesto hay algo de política, ya simplemente porque esté él, ya hay algo de política. Todos sabemos que es hacia la izquierda. Pero algo muy inteligente por parte de Guillermo, bajo mi punto de vista, fue que cuando se sentó delante de él, él no quiso que fuera, que no tuviera un, que no tuviera una tendencia política. Es decir, Mujica muchas veces ha sido en las noticias pues por haber legalizado la marihuana o haber legalizado el aborto o un montón de cosas así, ¿no? O que dona su sueldo a los pobres, que renunció a la Casa Blanca por vivir en la chacra en la que vive. Entonces lo que le dijo básicamente fue, mire, yo lo que quiero es que esto sea su legado. Yo quiero su mensaje, su manera de ver la vida en un aspecto filosófico. Y yo creo que eso fue un gran acierto, porque eso lo que hace es que, de hecho, te sorprenderá, pero hemos recibido, o sea, críticas y gente que está apoyando en el documental de un abanico de diferentes índoles políticos tremendo, tremendo. O sea, ahí no hay ni lados, ni colores, ni nada. O sea, entonces bueno, creo que eso fue un acierto bastante grande. Sobre todo porque él mira sobre el conjunto, ¿no? O sea, su mensaje habla, es muy universal. Habla en conjunto y va más allá de los partidos políticos, de las fronteras y de todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿El Goya? ¿Dónde está? El Goya lo queríamos haber traído. Lo que pasa es que Guillermo tenía dos entrevistas esta mañana que se lo han pedido llevar y no ha podido traerlo aquí. Tenemos el premio de Seminci, que es estupendo, la verdad, pero no lo hemos podido tener aquí. Espero que para la siguiente entrevista, que ya tengamos un tag más armado, tengamos una baldosa y lo podamos tener ahí. Así que bueno, una lástima no poder tenerlo para tu entrevista. Genial. Precisamente lo que hablabas un poquito de esa asepsia política en ese sentido, de hablar directamente al corazón, de hablar directamente a lo que es la humanidad, en Mujica se ve, ¿no? Yo personalmente lo veo como ese abuelo, ¿no? Ese abuelo que nos... Sí, es lo que pasa. Cuando lo estás viendo en la película, mucha gente lo ha dicho. Dice, joder, es que cada vez que habla él, dices, joder, es como si te estuviera hablando tu abuelito, ¿no? O sea, cuando te hablaba tu abuelo, porque tiene ese tono, ¿no? Esa... Incluso cuando le ves en pantalla, ¿no? Te produce ternura. Te produce veracidad, te lo crees. Y mucha gente nos dice, joder, es que cuando deja de hablar estoy deseando que vuelva a hablar. Y claro, teniendo eso, o sea, ahí está el documental, ¿no? Luego ya el resto, las imágenes que elijas y todo, el mensaje es él. Él es el 80% de la película. Vale. Pedro, has hablado de todo. Hemos hablado un poquito del significado de frágil equilibrio, de su significado más profundo, cómo se ha cambiado también a nivel productor a proyectos futuros, cómo empezó todo. Hemos hablado un poquito de todo. A nivel personal tuyo, a Pedro, ya no tanto como productor, como persona que está en el proyecto, sino como espectador. Ya una vez uno ha hecho su producto, su película, la ve, ¿ves el mundo de una manera algo distinta? Totalmente. Te diré que esa sensación que dices la he tenido durante los tres años, porque era como, joder, esto es algo que empezó así y se está haciendo cada vez más grande. Y entonces al hacerse más grande crees más en él. Yo te digo, la película la habré visto más de 100 veces y no te exagero. Y más de 200, o sea, la he visto un montón de veces. Y la primera vez que la vi terminada fue cuando hicimos el estreno internacional en Amsterdam, en Itza, que la vimos en un teatro precioso, es el Teatro Tuchinsky, una maravilla de teatro, y estaba solda, había solda, perdón, 700 personas en la sala y ahí fue la primera vez que la vi terminada, de todo, de color, de música, de todo, y estuve llorando prácticamente todo el paseo. Ya no solo por lo que había supuesto, ¿no?, todo ese trabajo, sino precisamente por lo que estás diciendo, por el mensaje, ¿no? Y más allá aún, la experiencia compartida. Antes te decía que la película cambia mucho si la vas en el cine o la ves en digital, en un ordenador. Y también una barbaridad, sobre todo por eso, porque es, bueno, pues estás al lado y de repente están las secuencias de África y ves como la persona ahora se encoge, ¿no? Y un poco todo, cuando termina, gente llorando, hemos visto muchísimo, han terminado los pases, gente que se te acerca. Entonces, la experiencia compartida esa es como, wow, se ha merecido la pena, se ha merecido la pena, como te digo en el Tuchinsky fue. Luego me pasó algo similar, yo, bueno, vivo en Estados Unidos desde hace un año, entonces desde que se estrenó en cartelera en Madrid, te decía antes que estamos en la doceava semana, bueno, pues las once primeras semanas yo no he podido ir, entonces mi padre tiene cines, yo desde pequeñito, están metido en un cine, y sobre todo los Renovar Princesa, que para mí son como, o sea, te digo, es mi casa, ¿no? Y entonces, claro, sufría muchísimo, porque tenía todos los chats de las redes sociales, de Oxfam, Intermonde, y todos los días veía lo que sucedía en la sala, chicos, hoy hemos llenado, hoy nos han dicho esto, hoy nos han dicho que no sé cuántos, hoy tal, y yo sufría en silencio desde Los Ángeles, entonces cuando vine a España, sí, sí, deseando estar antes, cuando vine a España, lo primero que hice, llegué un martes a las dos de la mañana con el jet lag, y lo primero que hice fue el día siguiente, irme al pase, y me sucedió lo mismo, me emocioné muchísimo, porque estaba ahí en una sala mucho más pequeña que el Tuchinsky, pero era como mi sala, era como la sala que he estado un montón de veces y estaba viendo mi película, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso, lo que te digo, fui un poco de espectador en el anonimato, ¿no? y como si fuera una más, y luego, pues eso, escuchando un poco las reacciones de la gente, lo que decían al terminar el pase, al salir fuera de la sala, y eso fue precioso, eso fue precioso. Sobrecogedor el silencio de, por lo menos en la sesión que yo fui, acabó la película, y aquel silencio era todo, lo decía todo. Ha pasado muy curioso, y es que, yo no sé si es por los coloquios que hacíamos después o por qué, pero la gente muchas veces aplaudía al terminar la película, con ese pequeño guiño que hay al final en Mujica, así, para darle un poco de humor, antes de que salga ese guiño la gente aplaude, y luego la gente se queda a ver los créditos. No sé si es que tienen curiosidad, ¿no?, de ver dónde se ha rodado, quién lo ha hecho, quiénes han estado, pero a mí no va a pasar eso muchas veces, que la gente se quede, y fíjate que son largos los créditos, pero la gente se queda hasta el final. Eso, la verdad, que es súper bonito también, ¿no? Pues, Pedro, estamos aquí un poco estallando mudanzas, Intagma Films, que tenéis tres años de vida. Sí, llevamos cuatro años con Intagma, exacto, y, bueno, nos acabamos de cambiar ahora hace poco, y aquí estamos, todo esto está así un poco estartalado. Está un poquito, como decía al principio, te hemos pillado corriendo, o sea que no podemos extenderlos mucho, pero sí que te quería preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con este mensaje? ¿Qué más podemos hacer? Oh, te refieres con Frágil Equilibrio. Me refiero primero con el mensaje de Frágil Equilibrio, y luego también de vuestros proyectos futuros. Bueno, pues yo creo que es un poco cuando cada uno, después de Frágil Equilibrio, interpreta su manera, ¿no? Pero sí que es cierto que el mensaje general es, bueno, pues cuidemos este barco e intentemos no ponernos fronteras, pero ya no a nivel territorial, sino entre personas, entre barreras y, sobre todo, vivir, porque parece una tontería, ¿no? Y a veces las cosas más obvias son las que menos percibes y menos te das cuenta, pero la vida es muy frágil y la vida es un milagro, como dice José Mujica. Entonces muchas veces nos olvidamos de ello. Y nos olvidamos de una cosa muy importante que es la libertad individual. Nos olvidamos de vivir, básicamente. Entonces, encontrar esa balanza, ¿no? No decimos, deja de trabajar y vive la vida, no. O sea, hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio es muy frágil. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el mensaje, la verdad. Pero ya cada uno, lo bonito de Frágil Equilibrio es eso, es que cada uno lo interpreta y saca sus propias conclusiones, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que Frágil Equilibrio tiene un mensaje universal que creemos que llega tanto aquí, como en Asia, como en África, como en cualquier parte, porque habla del ser humano. Entonces, bueno, eso es Frágil Equilibrio. Como dice Guillermo, le gusta mucho decir, es un acto de amor y estoy bastante de acuerdo con él. Por verdad y belleza. Exacto, sí. ¿Cuál es el siguiente puerto del que podáis...? Bueno, pues el siguiente puerto, de momento tenemos dos proyectos que estamos en desarrollo, no puedo decir mucho de ellos porque ya sabes que no gusta decirlo, porque en esta profesión, igual que salen los proyectos, se caen, y casi más se caen que salen, pero bueno, tenemos una serie, queremos hacer una serie de 13 capítulos, es un proyecto precioso, muy relacionado con Frágil Equilibrio, que va a suceder en Estados Unidos y México, y bueno, ese es un poco ese proyecto. Y el otro, que es bastante más ambicioso y loco, pero a mí me tiene enamorado. Te diría, por resumirte en una frase, es el primer campo de concentración de la historia de la humanidad, y ha sucedido aquí, en España, en una isla, y prácticamente nadie lo sabe. Y esto se remonta a 1808, la época Napoleón. Y es un largometraje ficción. Pedro, todo esto es la gran ilusión, pero antes de la gran ilusión hubo una gran desilusión. Exacto. ¿No es tu primer documental? No es mi primer documental, Sintama Films hizo otro documental en el año 2000, lo rodó en 2013, pero se estrenó en 2014, que se llama La gran desilusión, efectivamente. ¿Nominado? Sí, ahí dirigí yo, en vez de producir, bueno, Guillermo y yo, en publicidad somos un binomio, dirigimos juntos, sin embargo, en ficción o proyectos más personales, uno produce y el otro dirige, y viceversa, ¿no? Y fue lo que sucedió. La gran desilusión, Guillermo produjo, yo dirigí, y en frágil equilibrio nos hemos cambiado. Yo he producido y yo la he dirigido. Sí que es verdad que ahora nos gustaría dirigir juntos también, en nuestros proyectos personales. Y, bueno, la gran desilusión, digamos, que fue nuestro pistoletazo de salida, porque fue un cortometraje que yo hice por una necesidad interna que yo tenía, y por el momento que yo estaba viviendo, se remonta, bueno, a la subida del IVA, la desaparición de las alas, de los cines de barrio, de la desaparición del cine 35mm, y otros, además, se juntaron una serie de factores que a mí, bueno, pues tenía algo dentro que dije, bueno, me apetece contar esto. Sin pensar en premios, ni en festivales, ni nada. Yo lo que quería hacer era un vídeo viral, y, bueno, un vídeo, y lanzarlo en las redes, para decir, oye, mira, esto es lo que yo opino, ¿no? Y que la gente un poco tal. Y de pronto, pues, esa gran desilusión se convirtió en un montón de ilusiones. Estrenamos en Gijón, nos nominaron los Goya, luego tuvo distribución internacional, fue súper bien, y digamos que fue un poco el empuje para luego, y lo que nos animó a lanzarnos a un proyecto tan ambicioso como ha sido Frágil Equilibrio, y tan duro, porque ha sido muy duro. Ha sido algo que hemos hecho, pues, con muy pocos medios, muy poca gente, y era algo que requería, de verdad, de muchos recursos, ¿no?, y de muchos medios. Y al final, bueno, pues, lo salvamos como pudimos. Me he ido atrás con la gran desilusión, y me voy a ir un salto más atrás, porque yo te conocí en la universidad, aquellos fines de semana de rodajes universitarios, perdidos por ahí, rodando como podíamos, un poco, primeros flirteos con las cámaras. Yo te voy a hacer una pregunta, Pedro, cuando te voy a hacer dos muy cortitas. Claro. La primera de ellas, ¿qué hay, si te acuerdas de aquello, y qué hay de ese Pedro que haya cambiado, y que se mantiene igual? Pues, por supuestísimo que me acuerdo, o sea, aquellos momentos son de los momentos más felices de mi vida. Los momentos universitarios es cuando sientes esa pasión, cuando descubres y dices, jo, quiero hacerlo todo. A mí me pasaba eso. O sea, no sé si lo recuerdas, pero hacíamos un seminario de maquillaje, y decíamos, Dios, quiero maquillar. Hacíamos uno de este dicando, quiero ser operador. No sabía qué hacer, tenía esa pasión y ese agobio de no saber hacia dónde tirar. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado de Pedro? Pues mira, la pasión es la misma incluso más. Pedro creo que sigue siendo el mismo, pero sí que es verdad que ya estoy mucho más orientado, he aprendido mucho más, he crecido mucho más, tanto profesionalmente como personalmente, y te diría que soy el mismo. O sea, sigue siendo mi pasión, y la verdad que a mí es lo que me mueve, y un poco lo que nos mueve a todos los locos que nos dedicamos a esto, ¿no? Y bueno, la verdad que por supuesto que me acuerdo, y le debo mucho a esa etapa de mi vida, y hoy soy quien soy gracias a eso, en cierto modo. La otra pregunta es un poquito personal, igual hay que explicarlo un poquito, pero ¿qué pasó con John Garrett? Bueno, aquello fue tremendo. John Garrett es un cortometraje que se me pasó por la cabeza hacer, en el cual Pablo era el protagonista, nos lo pasamos súper bien, estuvimos un fin de semana rodando con caballos, una especie de western de época, sin absolutamente nada, éramos cuatro gatos, y con muy poco atrezo. Tengo que decir, yo estaba acojonado por subirme al caballo, pero había que hacerlo. Y lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Y luego los stunts. Exacto, pero bueno, un poco la inexperiencia y los errores, que para eso estabas estudiando, y bueno, yo creo que siempre sigues teniendo errores, y te sigues dando contra un muro, y cometes errores, y gracias a eso, pues luego llegan los éxitos. Entonces, pues lo que me pasó es que, no tenía guión, entonces, ¿cómo vas a hacer un cortometraje sin guión? Yo tenía unos brutos ahí, que pensaba que eran una maravilla, que iba a tener ahí el corto de... Y claro, me senté en montaje y decía, Dios mío, pero ¿qué he hecho? O sea, ¿esto qué es? O sea, que te aconsejas a la gente que está estudiando esto, que sigan adelante, que algún día, igual que tú ahora te ves donde te ves, pues una vez fuiste un estudiante, cogiendo la cámara, con tus compañeros de clase, y embarándote. Precisamente este miércoles estuve en la universidad, y estuve hablando con ellos. Fue algo que me gustó muchísimo, la verdad, disfruté un montón de ir ahí, y ver cómo han pasado los años, cómo ha cambiado todo, y ver un poco, pues eso, a la gente que está estudiando, pues lo que siente, ¿no? ¿Y qué les diría? Que rueden, que rueden. Yo estuve cinco años, yo creo que hicimos un muy buen grupo, porque la verdad que aprovechamos bastante la universidad, sí que es cierto que hay otros grupos que no aprovecharon tanto, y aunque nosotros lo aprovecháramos, yo ahora lo pienso y digo, joder, tenía que haber hecho más. Entonces lo que les digo es rodar, 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 pero vamos, rodar todo lo que podáis, los fines de semana, todo, aprovecharlo, aprovecharlo, porque luego sales y te das de lleno, te das un portazo en la cara cuando llegas al mundo laboral y dices, joder, todo lo que podía haber hecho antes y ahora ya no puedo hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que les diría. Pedro, vas con entrevista a entrevista, terminamos aquí, muchísimas gracias, Frágil Equilibrio, un documental que yo creo que todo el mundo tiene que ver, me parece fundamental, invitamos a la gente que vaya a las salas, que le dé bombo, que lo comparta en redes, estaremos muy pendientes de esa travesía, de ese barco, mirándolo con el catalejo y os deseamos todo lo mejor del mundo, esperamos oír y ver mucho más de Sintagma, mucho más de vosotros. Esperamos nosotros también, pues muchísimas gracias Pablo por esta entrevista, la verdad que es un placer y además viniendo de ti todavía más por esa amistad que nos une desde hace más de 10 años y sí, la verdad que os animamos a ir a verla, si queréis verla, porque creo que merece la pena, la verdad que la respuesta ha sido brutal, porque me vas a perdonar, pero voy a hablar un poquito de lo que ha sido y en España, Frágil Equilibrio, como digo, un documental, estamos en nuestra doceava semana, creo, yo no sé la verdad, pero vamos, pocos documentales he visto que hayan estado a tiempo en cartelera y gracias a la gente, porque nosotros, ya te digo, con muy pocos recursos no hemos invertido en publicidad, nuestra publicidad ha sido las redes sociales y sobre todo, mucho más que las redes sociales, el boca a oreja, la gente ha ido a la sala y ha salido y ha recomendado a la gente para ir y eso ha sido lo que ha empujado a este barco, ¿no? Y bueno, pues la verdad que en España, como te digo, ha funcionado de maravilla, la película va a estar también en plataformas digitales, va a estar en DVD más adelante y de momento está en el cine, que creo que es donde hay que verla, porque cambia una barbaridad, una barbaridad, y ahora, bueno, pues nos encontramos en recorrido de festivales a nivel mundial, tenemos muy buenas expectativas y la película, bueno, ya te digo, se va a explotar a nivel internacional y el objetivo es llevar este mensaje a cuantas más personas podamos, así que bueno, esperemos que la hagamos. Estamos muy seguros de que va a llegar. Generosidad, humildad, Pedro, eres un grande. Muchísimas gracias. No me gustaría decírtelo, ni yo ni toda la gente que en redes os felicita y os sigue, así que muchísimas gracias por este rato que te hemos podido robar y estaremos muy... Nada, muchísimas gracias, un placer, encantado de haber estado aquí. Todos los ratos que necesites. Venga.